A raíz de lo que ha advertido el señor alcalde municipal, Ingeniero José Tomás Ponce Pozas, al programa matutino de este medio de comunicación, refiriéndose a la muy mala calidad que se está ejecutando como proyecto la pavimentación de diferentes cuadras en el sector céntrico y comercial de la ciudad. El gobernador del departamento de Lloro, licenciado Juan Carlos Molina, estuvo in situ verificando y ha reaccionado en torno a una excelente obra que se está llevando a cabo en el mismo. Hoy en un medio de comunicación escuchamos al alcalde municipal Tomás Ponce Pozas criticar estos proyectos, los critica y con eso nos demuestra que en el fondo lo que tiene es un malestar porque estamos trayendo obras al municipio y estamos dándole al centro comercial una imagen y una cara que esta ciudad debió haber tenido hace 20 años atrás, no ahorita. Estas calles debieron haber sido pavimentadas quizás 20 o 10 años atrás, es lo más lógico pensar porque nos hemos quedado en la historia con una calle principal. Los Lanchitos es una ciudad con una calle principal, una calle principal que a mediodía y en la tarde la queremos usar todos, los de motocicleta, los de autobuses, los vehículos livianos, los vehículos pesados, por ahí nos vamos todos por esas calles. Entonces se hace necesario tener calles alternas que permitan al conductor tener otra opción para cruzar la ciudad o salir de ella misma o poder entrar y no causar ese tráfico que ya causa y que ya es fuerte a las horas del mediodía y en la tarde preferiblemente. Y lo escuchamos criticar estos proyectos que los hemos traído con toda voluntad, con todo el deseo de mejorar la cara de nuestra ciudad y hemos criticado a que tienen cuatro pulgadas de concreto. Yo lo invité a que viniera el señor alcalde con los ingenieros de la municipalidad y que vinieramos a revisarlos. Es más, todavía sigue la invitación abierta en cualquier punto donde ellos consideren que tiene cuatro pulgadas, que me llamen y yo atiendo para que vayamos a verlo porque lo cierto es que nuestra sociedad tiene que ser veedora. Yo soy feliz cuando el pueblo mismo, la gente humilde, va y habla y dice aquí hay algo malo en este proyecto y hay que ir con responsabilidad porque el pueblo tiene toda la razón. El ciudadano humilde tiene toda la razón, pero ya que una autoridad hable de esta forma descalificando la calidad de un proyecto sin fundamento, ya eso sí, ya tiene otros intereses su punto de vista y lo hace de manera irresponsable porque no es así. Aquí estamos precisamente, hemos mostrado y estamos con los muchachos que están en la construcción y notamos permanentemente en varios puntos que son seis pulgadas de concreto y yo veo un concreto de calidad en este momento. Esperamos que al término de su secado y que puedan entrar a la obra, vamos a ser rigurosos en la inspección también porque cualquier daño que tenga vamos a exigirle a la compañía, ejecutora, igual a la supervisión, que tengan que corregirlo si así fuese el caso. Pero vemos aquí un proyecto de calidad y eso nos agrada a nosotros porque así tienen que ser las obras construidas con fondos del gobierno y con fondos de la municipalidad que al final también son fondos del pueblo y son fondos nuestros. Yo me pregunto cuándo se van a corregir el pavimento que está de ocasiones hacia la vuelta porque desde que lo abrieron saben que está malo y ya vamos sobre un año y no se hace nada. Cuando venga el supervisor de este pavimento yo lo voy a llevar allá, a esa obra y vamos a revisar con cuántos metros lineales podemos corregir ese daño que no han querido corregir en la municipalidad y una vez que nos pase el informe vamos a hacer alguna acción para si no actúa la municipalidad de Olachito unos 15 días, nosotros como gobierno lo vamos a corregir porque no es justo que esa obra esté en esas condiciones para nuestra población y para los vecinos que se quejan permanentemente por haberse construido una obra de mala calidad. ¿Cómo podemos apreciar? Las medidas son debidamente las que ha pedido, las que han solicitado según los reglamentos de 6 pulgadas y no son 4 como lo han venido manifestando. No nos dejamos llevar por lo que dicen sino vamos in situ a verificar que todo está saliendo de la mejor manera. Alexander Murillo en la exposición de imágenes, yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales.